Estamos en presencia del señor José Modesto Medina, que se desplazó hasta las oficinas de villanoticias.com para dar una declaración con relación a una tarjeta de ahorros del banco de reserva donde se le efectuaron unos retiros y que él quiere explicar la situación que está atravesando con respecto a esos retiros sobre la tarjeta. Explíquenos Silvio ¿Qué fue lo que realmente a usted le ocurrió con relación a esa tarjeta? Bien, buenas tardes Ramón. Buenas tardes pueblo que vea villanoticias.com a través de la red. El motivo de mi presencia ante tus oficinas Ramón y muy especialmente de villanoticias.com es para explicar algo con relación. Sería como advertencia para los demás que tienen tarjeta de ahorro o de retiro de los diferentes bancos y muy específicamente del banco de reserva donde tengo una cuenta de ahorro, una libreta, de la cual también tengo una tarjeta para hacer retiro en caso que fuera necesario. El 25 de octubre de este año en curso, apenas unos dos meses aproximados, se me llamó a las 9 y 25 minutos de la noche alguien del departamento del sistema de seguridad de Banco de reserva, quien solamente se me identificó como Martín, persona parte de la seguridad. Me hizo la pregunta de que si yo había hecho uso de mi tarjeta durante el día, ese día 25, a lo que respondí que no. ¿25 de qué? Del mes de octubre, del año en curso. A lo que respondí con toda seguridad de que no he hecho uso de la tarjeta. Entonces, él me dijo, confirme bien, puesto que a nosotros se nos registra que hubo un retiro de una suma de dinero, la cual vamos a omitir por asunto de investigación y seguridad. Y entonces, volví a repetir que no he hecho ningún tipo de retiro con mi tarjeta. Entonces, él me dijo, vaya mañana por la oficina más cercana para que aclare la situación, ya que con su tarjeta se registra que hubo un retiro de una cantidad importante de dinero de la misma. Efectivamente, al otro día cuando me apersonó por las oficinas de Banco de reserva, allí se me prestó la atención debida como cliente. Procedieron a buscar en el sistema, vieron que sí, que efectivamente hubo un retiro en horas de las 3 de la tarde, en una sucursal del multicentro Chuchis, en Santo Domingo. Pero imagínense, yo vivo en Villa Altagracia, tengo mi cuenta en Villa Altagracia, en la oficina de la reserva de Villa Altagracia de aquí, me retiran dinero en Santo Domingo para que si aquí vivo, me queda más cómodo. De todo modo no he hecho ningún tipo de retiro durante ese día. Entonces, la explicación que me dan es que ellos entienden que el retiro fue hecho con mi misma tarjeta, a lo que yo me he negado a decir que no, puesto que yo no he hecho ningún retiro. Yo le solicité al banco que me demostraran a través de video, ya que los cajeros tienen cámara arriba, tienen cámara abajo, y en todos los lados del banco hay cámara. El número de la transacción está ahí. No voy a decirlo por asunto de ética y de investigación. El número de la transacción que se hizo a esa hora, ellos la tienen. Se supone que con el número de la transacción, por ende, el video de la persona que se acerca y hace retiro. Pero hasta ahora el banco a nosotros no nos ha mostrado ni video ni nada en donde se demuestre que yo o un pariente mío haya hecho un retiro con mi tarjeta o que alguien ajeno a mi familia lo haya hecho. Para nosotros es de evitar importancia que se demuestre a través de los videos si yo o un familiar mío hizo retiro con mi tarjeta o si una red de delincuentes que se dedique a clonar tarjetas o a clonar números, como se entienda, está haciendo esto con tarjetas ajenas. En caso de que resultara que en los videos yo o un miembro de mi familia estaría haciendo uso de mi tarjeta, es algo que corresponde a mi responsabilidad. Si resultara ser que alguien ajeno a mi familia sea el que lo haya hecho, ya sea que haya clonado la tarjeta o el medio que haya usado, es una responsabilidad del banco y por ende entiendo que el banco debe de darme la cara y responderme por lo que es mío, puesto que yo confío en el banco, puse lo que es mío en mano del banco y no es para que no reciba una respuesta por algo que se perdió no de mi mano, sino de mano de ello. Y es necesario que se aclare y se sepa quién tiene la razón o no. En síntesis, para terminar, no nos han dado ninguna respuesta alegre que no pueda llevar al traste con la situación. Por lo que en los actuales momentos estamos procediendo a intimar al banco para que se haga responsable por la cantidad que se nos ha retirado de nuestra cuenta y de no ser así, entonces estaríamos procediendo a hacer un tipo de demanda. Porque lo importante aquí es no tanto ya la cantidad que ha sido retirada que se nos devuelva si tenemos la razón, pero que nuestro pudor quede limpio y claro de que no hemos hecho ningún tipo de acto delincuencial con nuestra propia tarjeta para hoy presentarnos con la cara muy limpia a demandar por algo que estaríamos haciendo nosotros mismos. No nos prestamos para este tipo de situación. Pero el banco no le ofreció en ningún momento devolverte ese dinero, ¿no? No ha dicho nada en ese sentido. El banco en ningún momento me ha dicho que van a devolver ni nada, sino que iban a investigar que le diéramos 30 días hábiles para hacer las investigaciones. Culminaron los 30 días, al final de lo cual la información que nos dieron no fue del todo muy alegre para nosotros, por lo que hemos estado procediendo a lo que estamos haciendo. Y más, ya va a tener dos meses dentro de cuatro días, 60 días. O sea que los 30 días hábiles, usted sabe que 30 días hábiles comerciales no cuentan sábado después de la 12 y domingo. O sea que son días laborables. Esos días laborables ya al banco se le cumplieron. Y no han dado respuesta de nada. No han dado respuesta. Y usted se ha dirigido a las oficinas del banco de aquí en Villa Altagracia. Precisamente aquí tiene que ser donde lo hacemos, porque aquí es donde está nuestra cuenta. Ah, es aquí que le plantearon eso y no le han dado respuesta entonces. Correcto. No queremos dejar de resaltar las buenas atenciones que hemos recibido de parte del gerente de la oficina de Villa Altagracia. Hemos sido atendidos. Recuérdese que la situación no está de manera directa en su mano, sino de sus superiores. Sí. Pero hemos sido atendidos muy bien por él. Él se ha comunicado con sus superiores y todas las informaciones que él nos ha dado son las que sus superiores le suministran. Entonces, ¿ustedes piensan iniciar un proceso judicial? Es lo correcto, porque en este caso, aparte de la importante suma de dinero que ha sido retirada, queda en juego de si somos nosotros delincuentes o no. Usted comprenderá. Sí, porque a primera intención se insinúa que fueron ustedes mismos que lo retiraron, aunque no lo han dicho. Bueno, simplemente dicen que fue con el plástico que tenemos que se hizo. Con esto no quiero decir que se los esté acusando. No entraría... Y ese plástico, ¿ustedes lo tenían en ese momento encima? Lo que quiere decir que otro no lo pudo haber utilizado. No, no lo pudo haber usado otro porque estaba en nuestro poder. Bien. ¿Tiene algo más que agregar? Por el momento, nada. Estamos como cristianos, al fin. Somos cristianos evangélicos. No pretendemos entrar en reclamar un derecho que no nos corresponde. Simplemente que el banco nos deje una respuesta. Saber si es una red de delincuentes que se ha dedicado a esto y para que ellos mismos tomen más precaución a fin de que a otros clientes no les ocurra este tipo de cosas. Y si por el contrario pudieran demostrar que yo o un pariente mío habría hecho uso de la misma, pues entonces es un asunto que yo tendría que usarlo dentro de lo que es el seno mío familiar, a lo cual me siento con la plena confianza y seguridad por el momento. Pero lo que nos ha llevado a llegar a este extremo de hablar de tribunales y cosas así es que no hemos recibido ninguna respuesta satisfactoria del banco, Ramón. Bien, bien. Entonces muchísimas gracias, Silvio.